Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Kloss, bienvenidos al canal y... acabo de dormir con un hombre en un hotel en Francia. Ricardo... ¿Qué tan lejos dormiste de mí, güey? ¡Qué experiencia! ¡Vamos! ¡Buenos días chicos! ¡Buenos días! Dani Kloss. ¿Lukas Ordoñel? ¿Cofío o...? Sánchez. Hola, buen día. Buenas tardes. ¿Sabéis qué tenéis? Hoy tenemos segundo día de test por Ricard y... nada. Ahí estamos trabajando duro. Para duro, aquí está Ricardo, el buen güey. Ya lo conocéis de otros vídeos. De U-Port. Tengo ganas de verte en el coche. Tengo ganas de verte en el coche. ¿Cómo les gustaría un onboard, eh? Nos ha dicho que nos prestará un vídeo onboard para que veamos cómo conduce el buen güey. Así que, bueno, durante el día os voy a enseñar un poquito todo lo que vamos a ir haciendo en el circuito, cómo es un coche de carreras, en este caso el GTR de Lucas y de Ricardo. Pues aquí venimos en la carretera por Ricard. Llevamos, ¿qué te gusta?, 20 minutos atrás de este camión. Piloto de Fórmula 1, no sabe rebasar un puto camión. Creo que Francia es el sitio que me he encontrado con, una, más peajes, se tiene que pagar por todo, y dos, más radares. Ayer que veníamos de regreso de noche... No me falta eso. De repente... ¿Qué pasó, güey? Es que... un son samba, ¿sabes? Nos vino... De repente tomamos el sol. Nos ilumina... Bueno, pasamos por una carretera que tiene cosas muy importantes, bueno, que han pasado cosas muy importantes en este. Es una carretera muy bonita, pero que aparte, Ricardo quiere añadir... Yo le he dicho al Dani que le falta eso en sus vídeos, le falta que meta cosas interesantes. Algo que pasó en esta carretera... Ustedes conocen a Frank Williams, ¿no? Si no lo conocéis, Frank Williams es el dueño del equipo Williams Fórmula 1, Martini Williams actualmente, que eso sí que lo conocéis. Entonces, en esta carretera justo iban a un tren, y aquí es donde él tiene un accidente, aquí se voltea, y es donde queda parapléjico. Frank Williams, tú lo reconoces en la tele o en el paddock, cuando va en su silla de ruedas, y bueno, ahora su hija es la que lleva el equipo de Fórmula 1. Recuerden que este año regresa la Fórmula 1 a este circuito, así que se ha invertido un poco de pasta, aquí está nuestro amigo Bill Gates. Creo yo que son de las mejores facilities, de las mejores instalaciones del mundo. Un circuito que tiene todo escapatorias, bueno, puedes llegar al límite del coche, a tu límite, que no puede pasar nada. Bueno, hay veces que sí. Pues ya estamos en el circuito, y aquí todo bonito, todos los camiones preparados. Vamos al equipo Nissan, que es el equipo de Ricardo. Diría que después de cuatro años estaríamos aquí, güey. Sí, porque claro, si no sabéis, Ricardo es la persona que ganó GT Academy. Y pones la foto. Es fuerte, güey. Pues gracias a mí. No, fuera de broma, este cabrón me ayudó. Pero lo que es fuerte, güey, es que yo te conocí, yo jugaba a PlayStation, y ahora... Y ahora estás aquí. Y tú pilotas y yo no. Ya seré youtuber en dos años. Venga youtuber, venga, gracias. Gracias a esto. El trailer donde ponemos los coches es de dos pisos. Arriba van los dos GTRs, GT3. Aquí están los cascos de varios de los pilotos. Ricardo, ¿dónde está tu casco? Ahora no tengo casco, güey. No uso casco. Chubascar o Lupitu. Vamos a ver. Cada quien tiene su lugar. Por ejemplo, este tío es muy ordenado, muy así. Este es el Nexa, ¿no? El Nexa un poquito más. Más. Todo nos da igual. Estas botitas, cada dos carreras tengo que cambiar el talón. Por el calor y la fuerza que ejercemos en el GTR, generamos casi entre 100 y 110 kilos de fuerza cada vez que frenas. Entonces esto se desgasta y hay que cambiar. Esto es un volante viejo que teníamos en el coche pasado. Todos los coches de carreras se conectan, se desconectan con esto. ¿Esto pasa información? Sí. A ver, ¿está bien conectado o no? A mí no me dice nada. Es un volante muy sencillo. Botón de Flash. El Pit Speed Limited. 50 porque es un test. En carreras son 60 kilómetros por hora. Neutral. Más y menos. Como en PlayStation, ¿no? Este ves diferentes páginas. Este es Lucas. ¿Qué pasa chavales? Con los calcetines... Jimmy Lyon, sponsor. Aquí el desorden. Si no se han aburrido, vamos a ver el coche. ¿Qué les parece? Aquí vemos los coches Nissan, el nuevo, el de este año 2018. Y justo la versión anterior, que es muy parecida, pero que dentro tiene muchas diferencias. El coche es 2017, pero después que es 2015, es el que vamos a usar Struan, Jordan y yo. El coche de calle es muy, muy parecido. Por dentro, obviamente, no hay nada. Todo, 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 todo el coche es de fibra de carbono. No hay una pieza que no sea fibra de carbono. Ya sabéis que a mí me encanta la fibra de carbono. Y a vosotros también. Nosotros en México le decimos fibra de carnal. El roll bar, obviamente, no es fibra de carbono. Esto que ven aquí es el tanque de gasolina. Aquí debajo va la gasolina. Entra por acá. El tablero que podemos mover con control de tracción, control de estabilidad, el driver ID. Diferencia en el ABS. Tenemos ABS, tenemos control de tracción. Muchos dirán, ah, tienes control de tracción y ABS. ¿Qué chiste tiene? No, no. Es un control de tracción de carreras. De hombre. De carreras que también lo pierdes, pero tienes una ayuda. Tenemos 600 caballos de fuerza. El coche pesa 1.200 kilos, así que no es muy fácil controlar, sobre todo cuando hay lluvia. Para que tengan una idea, yo mido 1.85. El alerón mide 2 metros de largo. El comfort no nos falta, eh. Este es el volante que vieron en el trailer. Y bueno, este es el Motec nuevo que tenemos. Que lo usé el año pasado en el Pirelli World Challenge. Y pues tienes datos interesantes. Por ejemplo, aquí le pones en el page, lo mueves. Y esta es la página de carrera. Y el gain and loss. Esto es muy importante, sobre todo cuando estás corriendo con esta gain and loss en vivo. Siempre es en vivo, así que se va actualizando en el momento. Muy bien perro, muy bien. Es el coche de Lucas, que es el 2018. Por fuera se ve muy muy parecido, pero hay cosas que cambian. Esto es para evitar que el coche se levante. Tenemos este ala nuevo aquí, para generar más downforce. Aquí solo tenemos un flap para generar downforce. Este tenemos dos. Se quita un poco de downforce del ala delantera, pero porque genera desde otros lados. Lucas. ¿Qué? ¿Ya te has cambiado calzoncillos? ¿Te has puesto todo o no? Sí, sí. Ya estoy vestido de gala, macho. Nueva máquina. La verdad es que muy contentos de tener ya el nuevo aparato a simple vista. Pues de lejos no parece que haya muchos cambios, pero por dentro, que es lo importante, ha cambiado muchísimo. En Japón han trabajado duro estos cuatro años para hacer un coche totalmente nuevo, más ligero, más efectivo, mejor centro de gravedad, mejor distribución de peso, interior completamente renovado. Y nada, la verdad es que ayer lo pudimos disfrutar. Todo coche nuevo necesita su tiempo para que todo funcione y ayer fue un día duro de trabajo. Hicimos el kilometraje necesario para que hoy podamos dar caña. Aquí está todo lleno de cochecitos y cosas interesantes. Este es un día de test en el que tanto pilotos como equipos vienen a probar diferentes cosas, diferentes setups, poner a punto el coche, rodar también un poquito ellos. Y después hay una cosa muy importante que es el tema del BOP, el Balance of Performance, que es lo que hace que todos los coches y equipos estén más o menos igualados. Si hay uno que destaca mucho más porque tiene más potencia, le ponen más peso y lo igualan con el resto del coche. Y es así como se hace. Y ya está todo. por la que estamos aquí, o la razón principal es porque he venido a hablar con equipos para ver si hay opciones para este año, y también quiero aprovechar ahora que estamos aquí entre nosotros solos en YouTube para deciros que si alguien quiere sponsorizarme y para que pueda venir conmigo aquí a las carreras y hacer posible que pueda correr, sería de muy gran ayuda, os lo agradecería un montón y ya sabéis que mi contacto está en mi Instagram, podéis escribir para cosas serias obviamente, no para cosas que no me van a aportar y ahora he pillado a Lucas para que nos explique un poquito toda la parte más del motor y los cambios que han habido en su coche, así que Lucas ¿nos enseñas o qué? ¡Hombre claro! Bueno amigos, aquí tenéis la nueva máquina, la gran gran diferencia con respecto al GTR GT3 de la temporada pasada es el reparto de peso el motor como veis está mucho más central, echado más atrás, más bajo mirad la imagen del motor con respecto al coche de 2015 en el que no me entra la mano está a la misma altura y ahí veis que está mucho mucho más bajo eso hace que el centro de gravedad sea mucho más bajo y evidentemente sea más efectivo el coche en curva en frenada dos turbos V6 550 caballos este motor podría dar 700 750 caballos fácil pero debido a la restricción del campeonato para igualar todos los coches tenemos unos 550 caballos de potencia deciros que hemos reducido el peso 2.280 un coche de carreras un kilo es muchísimo dinero mismo en Japón ha hecho un gran esfuerzo en reducir el peso del coche han utilizado ahora un diseño en horizontal en el cual tanto te da más downforce en el tren delantero y aparte hemos conseguido refrigerar mejor el motor pusiésemos el mismo setup de turbo que el coche antiguo con esta refrigeración ganaríamos muchísimo más velocidad punta hasta aquí el día de hoy lo he pasado muy bien creo que ha sido muy productivo Ricardo Sánchez me acompaña al coche dame un abrazo amigo mío lo más importante es que no chocaste hoy no como tú no me parece nada chistoso cabrón pero bueno creo que sacaremos cosas muy positivas sé que os puedo enseñar muchas más cosas de los coches muchas más marcas y bueno solo tenéis que pedírmelo en los comentarios podéis decirme cuáles de los coches os pueden gustar más que os enseñe y a partir de allí pues yo haré todo lo posible por daros la máxima información presentaros a más pilotos de habla hispana sobre todo pilotos de verdad y nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis que publico cada domingo y cada jueves normalmente así que estad atentos darle a la campanilla aquí arriba y mucha suerte adiós y también y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!